Dulce María compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que muestra su figura en bikini. La cantante y actriz de 33 años sorprendió mostrando su cuerpo como pocas veces lo hace en Instagram, y destaca que sus fans brasileños, la telenovela Rebelde y RBD fueron un éxito total en ese país, la siguen llenando de comentarios positivos y halagos, la actriz posa con un atuendo de dos piezas color negro y con una bata floreada. Roberta con su mamá Alma Rey. O al menos así es el recuerdo de sus fanáticos por los personajes en Rebelde. Foto, tomada de Instagram. Sus fans le dedicaron diversos comentarios en los que elogian lo bien que se ve y el hermoso paisaje que hace juego con ella. Hace dos días, la ex RBD sacó una foto del baúl de los recuerdos en la que aparece con Irán Castillo en bikini, cuando se grabó la telenovela, clase 406, en 2002. ¡Suscríbete al canal!